Santiago Chalitzintla es una de las localidades más cercanas al volcán Popocatépetl en el estado mexicano de Puebla. Aquí los residentes continúan sus labores de manera cotidiana, a pesar de que el gigante conocido como Don Goyo ha elevado su actividad de manera notoria en días recientes. No se observa suspensión de clases o una mayor presencia de autoridades. De manera preventiva, el gobierno mexicano elevó la alerta por la actividad del volcán el jueves luego de que se registrara una exhalación de cenizas, gases y material incandescente. Pero los que vinieron ayer, las autoridades nos dijeron que mantengamos tapado el agua, que procuráramos no tocar mucho, por ejemplo, la arena, que juntarlo, barrerlo, para que como te cae ese viento no lo vuele. El Popocatépetl incrementó su actividad desde 1994 y es uno de los volcanes más peligrosos del mundo por su potencial de alcanzar a los 25 millones de personas que viven a menos de 100 kilómetros del cráter. Pero muchos vecinos, acostumbrados a las fumarolas y las cenizas del volcán, aseguran que no están dispuestos a dejar sus casas bajo ninguna circunstancia. Todos los habitantes de aquí del pueblo no están dispuestos a abandonar el lugar. No. La mayoría de la gente de aquí de este pueblo dice lo que Dios diga. Si es necesario de morir junto al volcán, aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a morir todos. Pero de que abandonemos el lugar, no. El actual nivel amarillo fase 3 es previo a la alerta roja, cuando ya se realizan evacuaciones de la población aledaña ante un mayor riesgo.